...día de la patria, en el día de sus 80 años es don Ramón Acuña, a quien el pueblo profundo de San Antonio Este y de las Grutas ha concurrido a este polideportivo a homenajearlo. Don Ramón, feliz cumpleaños, ¿qué siente? Gracias, señor. Me siento muy emocionado, muy contento con toda la población, con todas nuestras queridas autoridades municipales, policiales, prefectura, en fin, todo en general, muy contento. Y me siento muy emocionado, de contento, que estoy con toda la población, que veo que todo el mundo me aprecia, que yo aprecio a todo el mundo de corazón. Y sin duda que usted no ha hecho nada más que sembrar y hoy cosecha. Sí, en nombre de nuestra querida provincia, nuestra querida nación argentina, que cada vez que le voy a casar es la más grande. Don Ramón, hoy llega usted a los 80 años y cuando usted llegó acá a las grutas, esto era simplemente una playa, esto era un montón de arena, esto eran dos o tres casitas. Era todo monte, era todo monte, como se ve el desierto hacia afuera, que ya va a llegar el día, que también la vamos a poblar, si Dios quiere. Cuéntenos, cuando hoy usted mira desde sus 80 años toda esta inmensidad, que es las grutas hoy, 1700 casas, en verano muchísima gente, ¿qué siente? Y bueno, me emocionó muchísimo de ver, cuando yo conocí esto, que pasaba yo completamente solo, 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 tal es así, les voy a hacer como una pequeña conversación, ¿no? Pasaba tan solo y no me acuerdo cómo me consiguió un perrito, el cual me ponía yo en la cocina, en la casa, estaba yo en el gas del Estado, en esa época era intendente municipal el señor Bresiano, él me mandó como un personal de confianza para cuidar el material del gas del Estado. Bueno, no sé cómo me conseguí un perrito, y el perrito me parece que le puse el nombre Bobby. No tenía otro compañero para jugar, para entretenerme, entonces hacía cuenta yo en la mesa, que yo tiraba las cartas, jugaba la escoba, y yo la tiraba para mí y para él, y yo jugaba para vos, y lo hacía ganar a él también. ¿Ganaba el Bobby? El reto, claro, y me entretenía con eso, ¿no? Cuéntenos qué fue para usted lo más importante, la época de la usina, que todo el mundo refiere que la mano de Truco venía pesada y venía en Don Ramón un rato más, ¿cómo era eso? Sí, la usina, cuando se hizo la usina, la hizo el señor ingeniero en máquina, señor Isco, el señor Isco. Bueno, y hubo esas casualidades que la manejaba yo la máquina porque me enseñó el señor ingeniero Isco, ¿no? Bueno, les ponía en marcha, la sentía, y se ofrecían fiestas que hacía la muchachada, todos estos señores acá cuando venían, los días sábado o domingo, y venían y me decían, no la cuña, dije la máquina un rato más y me dio yo contento. Le mantenía más la máquina hasta las dos o las tres de la mañana, ¿vio? Y me pasaba contento. ¿Era una máquina grande o era un Lister, una cosa chiquita? No me acuerdo, no, no, era un motor grande, era un motor grande. No me acuerdo la marca que era todo, pero era grande, sí. Ahora, ¿cuál era el tiempo más duro? Sin duda el invierno, se estaba muy solito. El invierno, el invierno, sí. Pero después llegó el momento que uno se avirtúa, que no... Se encuentra cómodo. El humano se adapta a cualquier cosa en la vida. ¿Hoy usted vive en las grutas o en San Antonio, don Ramón? Yo vivo en las grutas, señor. Yo tengo mi casa acá en las grutas. Tengo mi familia, San Antonio también, cómo no. Pero yo vivo acá en las grutas con mi señora. ¿Qué opina hoy que ha venido toda la gente? Está el Intendente, pero está Don Celso, está Juancho, Bencho, Héctor Isco, todos ellos. Y también vino el hombre común y corriente de San Antonio a homenajearlo. Sí, señor. Estoy muy contento con todo. Muy contento. No tengo palabras, bueno, para... No sé más qué decir, ¿no?